Muy buenas chicos y chicas Aquí en Noticias PB Estamos en el servidor PB Con el nuevo campeón Que está por llegar Se llama Aurelion Sol Y está aquí Y bueno Vamos a ver sus cositas Sus primeras impresiones Vamos a hacer de Aurelion Vamos a empezar con sus animaciones Control 1 Control 2 Está bastante guapo y currado Ya era hora que apareciese Control 3 Por último Control 4 Bueno Visto las animaciones del campeón Vamos a pasar rápidamente A verlas Vamos a explicar un poco Sus habilidades Empezamos con la pasiva La pasiva Sencillamente Es Esos 3 Estrellas que salen alrededor De Aurelion Son Causará daño Como veis ahí Esas 3 estrellas Si choca con un Minion Tanto con un Minion O campeón Hará daño Veis ahí Que bueno Va haciendo daño Ahí tenéis Tiene buena limpieza Y al campeón También Veis A Leona También le hacemos daño Esa sería la pasiva La Q Que hace la Q Pues Sencillamente Es una skill shot Que lanzamos Hacia delante Y explota Que hace esta skill shot Hace daño mágico Y Stuneará Vamos a verlo con Leona Si le damos Así se acerca Leona Y intentamos darle Para Stunearla Ahí tenéis Stun Ahora el Stun Es de 2 segundos Va incrementado Con los pasos De los niveles Y bueno También La primera parte Aurelion Sol Crea un Nuevo Nuevo Círculo Lo cual Le otorga Un 10% De movilidad Velocidad de movimiento Eso es Cada cierto Equitiempo Le da un Cierto Una cierta Velocidad de movimiento Visto La Q Ahí veis Cuando lo lanzamos El primer Lanzamiento Le da Una velocidad extra Vamos a verlo De nuevo Rápidamente Le da Una movilidad extra ¿Veis? Bueno Ahí Como Leyenda Lab Le da Una velocidad extra Bueno La W Que hace la W La W Explicamos Tiene una pasiva Y una activa La pasiva Incrementamos El daño De la estrella En un 10% Y que hace Cuando la activamos Pues sencillamente La activamos Por así decirlo Las estrella Incrementan El radio Es decir Y va mucho más rápido Y va haciendo daño ¿Veis? Es una pasada Obtiene también Una velocidad De movimiento Aurelion ¿Veis? Como vamos haciendo daño Y cada vez que Lo dejamos pulsado O sea Está activado Va gastando Maná Increíble Bastante daño Como veis Y va aumentando La velocidad De Aurelion Como veis Increíble La deshabilitamos Y ya está Eso sería La W La E ¿Qué hace? La E Vamos a lanzarla Antes que se no acabe Por ejemplo El radio ¿Veis el radio Que tiene el minimapa? Por ejemplo Vamos a rojo Ahí Y Aurelion Sale volando Y llega Hacia el sitio Otorgado Vale Tiene 55 segundos De cooldown ¿Cómo se consigue Para lanzarla? La pasiva La pasiva sería Generar Velocidad Mientras se está moviendo Mientras se está moviendo Aurelion Gana Velocidad De movimiento Un 35% Es decir Cuando tenemos la pasiva Ahora está activa Pues va aumentando La velocidad De Aurelion Un 35% La activa Cuando acumula Esta habilidad 100 de Escape Velocity Pues Lanzamos La habilidad Como veis El radio Está en minimapa 4.000 unidades Bueno Cuando se restablezca Veis Como Genera Stack Por así decirlo Chicos Vamos a ver Estamos andando Está generando Velocidad de movimiento Veis Y ahí veis 30 Veis La skill Como se va Cargando Pues eso Cuando llegue a 100 Tenemos Otro vez de nuevo La habilidad Vamos a ir Aquí Vamos a llegar A línea La activamos Y ahí Y vamos volando Le da bastante juego Para Hacer Run Running Desde mid Ya que este campeón Es un mago A distancia Tiene de rango El ataque base Como veis Es bastante rápido Y tiene rango 550 Bueno Visto Todas las habilidades Me falta el ultimate Que ahora lo veremos Tiene Por decirlo Tiene bastante movilidad Este campeón Y un daño brutal Y bueno Activa Veis Esto Para pokear En línea Increíble El daño de la Q El stun De 2 segundos Me parece brutal El ultimate El ultimate Tiene este rango Que hace Pues Que hace Aurelion Pues Pea un grito Hacia delante Que hace un daño Mágico Y Ralentiza un 60% Que va decayendo Durante Los 4 segundos Vamos a ver Si podemos lanzarlo Ahí tenéis Y está ralentizado Durante los 4 segundos Y bueno Vamos a intentar Matarla Es difícil Hay que captar Es mi primera vez Con el campeón Chicos Y bueno Brutal Aquí tenemos Incrementa El radio Bastante interesante Ahí veis Y bueno La velocidad de movimiento Que no torre Un 35% Lo veis ahí Y uno va decayendo Con los segundos Ahí veis Versión de movimiento Gracias a la Q Como lo he explicado yo Y bueno Esto para limpiar Oleada Veis Te quedas quieto Y limpias solo Lanzamos la Q Y obtenemos la versión Y obtenemos la versión De movimiento Podemos estallarla Cuando queramos Voy a comprobarlo De nuevo Para confirmarlo Chicos Ahí tenéis Podemos explotarla Cuando queramos Bueno Y la W Podemos activar Y desactivar Tiene su CD Y bueno Que nos queda Por ver De este campeón El vuelta a base Vamos a ver El vuelta a base Ahí vamos El vuelta a base Y bueno Vamos a ver A volver a línea Volver a línea Y Vamos a hacer Por último La animación de muerte Está bastante chulo Su estética El diseño Del campeón En sí Y bueno Ahí teníamos La animación de muerte De Aurelion Como crea Con el sistema Y bueno Esto ha sido El campeón Chicos Deciros que El campeón Estará próximamente En el siguiente parche La skin secundaria La subiré Próximamente Bueno Esto ha sido todo Un like Podéis apoyar el vídeo Con un like Favorito Comentar A ayuda un montón Suscribiros Al canal de Noticias El PP Para estar Tanto en las novedades De Leaf of Legend Sígueme por Twitter Y nada más Hasta el próximo Chao